¡Suscríbete! Vale, os voy a poner algo de ejemplo y mientras lo explicamos todo bien con detalles porque hay temas muy importantes que tratar, ¿vale? Sobre lo que ha estado ocurriendo, sobre lo que va a ocurrir y sobre mucho más, ¿vale? Antes que nada, súper importante, he flipado muchísimo con vosotros, ¿vale? O sea, me he presionado mucho más de lo que podía esperar esta comunidad con todo el apoyo que me habéis dado después de lo que ocurrió. O sea, no es que tenga tanta notoriedad en las redes sociales como para, ¿sabes? En plan, causar lo que causé, pero, joder, o sea, realmente he flipado con todo el apoyo que me habéis dado después de lo que ocurrió. No me esperaba que tanta gente me siguiese a ese otro canal provisional que abrí, porque sí, abrí otro canal provisional donde he estado subiendo vídeos gratis porque no he podido monetizarlos hasta ayer, ¿sabes? Y bueno, sí, bueno, todo esto os lo voy a explicar ahora bien explicado, ¿vale? Pero resumiendo, quiero daros muchísimo las gracias a vosotros, a todos y cada uno de vosotros, a ti, ¿sí? Y también a Oscar de Best Visions PR, que es la empresa entre yo y Bungie, ¿vale? Es una agencia de comunicaciones entre yo y Bungie, básicamente Oscar, que lo conocía, tenía contacto con él, pues es una de las personas con las que contacté y me ayudó personalmente en esto porque tiene una cuenta de YouTube con la que pudo chatear directamente con YouTube y básicamente ha estado llevando muchas de estas cosas por mí. Así que muchas gracias a ese man, en serio, me ha ayudado más que nadie. Luego, por otra parte, Blazing Boost, el patrocinador del canal también me ha ayudado mucho, o sea, sí, shoutout a Blazing Boost, también tendréis link a Blazing Boost abajo en la descripción si queréis llegar sus servicios de ayuda y carries en Destiny. Pero sí, o sea, ellos mismos me, o sea, primero antes que nada dejaron lo que vienen a ser trabajo al lado, ¿vale? Y se dedicaron a ayudarme, a darme consejos de seguridad, a explicar, bueno, a explicarme qué podíamos hacer para llevarlo y también muchas gracias a ellos. Así que muchas gracias a vosotros, muchas gracias a Oscar Apes Visions, muchas gracias a Blazing Boost, y dicho eso, os voy a explicar todo lo que ha pasado y todo lo que va a pasar. A ver, para empezar, como os digo, he estado ocho días hackeado subiendo vídeos a mi canal provisional, tendréis link abajo en la descripción, es de Wild Gamer Videos, y ahí obviamente he estado subiendo vídeos gratis, ¿vale? Ahí no se pueden monetizar todavía, hasta ayer que logré hacer que YouTube lo habilitara. Luego también se está actualizando mucho por las redes, agradezco mucho que me sigáis por las redes y en ese otro canal, solo por estar un poco más en contacto. Y luego, como os digo, estos vídeos los he estado subiendo gratis estos últimos ocho días, ¿vale? Ya que hasta ayer no habilitaron la monetización. Y básicamente, siendo el momento más importante del año, y por no decir de la década, ¿vale? Con esta pedazo de expansión, las nuevas subclases y demás, pues básicamente he perdido un montón de dinero, ¿vale? Y ahora que me hice autónomo hace unas semanas es aún más importante, porque pago muchos más impuestos, básicamente de cada unos 1000 euros que ganase, pues, 200 son impuestos, y luego aparte el autónomo y otra serie de facturas, ya que también me independicé hace unos años y me mantengo con lo que hago, así que, sí, fue un poco jodido eso. Luego, me hackearon justo antes de publicar un vídeo que me llevó más de 60 horas de trabajo, y aún tenéis que ver, ¿vale? Pronto lo veréis, el proyecto Lucecita, ¿vale? Que trata sobre la historia completa de Destiny 2 desde los orígenes hasta Beyond Light. Y como no, era el mejor momento para subirlo, ¿vale? Justo antes de Beyond Light, ¿vale? Pero bueno, ocurrió eso. Tampoco he podido cubrir el lanzamiento de Beyond Light como quería, y he gastado mucho tiempo en solucionar esto y llevar el otro canal, ¿vale? No he podido estar jugando tanto como querría y llevar el canal principal, obviamente. Entonces, además de eso, también cuando ocurrió esto, se desuscribieron como 5000 suscriptores, debido a que al hackearme, cambiaron el nombre e hicieron directos de estafas de Bitcoin. Y al no seguirme en las redes, pues cualquiera que entraba y veía eso no sabía nada y se desuscribía, ¿vale? Así que he perdido tiempo, suscriptores y dinero. Pero para nada, he perdido las ganas de seguir con YouTube, ¿vale? De hecho, estoy aún más motivado. Ahora, pasando a quién y por qué me hackearon. No conozco la identidad de la persona que movió los hilos, pero ataques como estos ya han ocurrido antes. A Tyson TV, por ejemplo, no sé si lo conocéis, por lo que te he entendido, le ocurrió algo muy parecido hace unas semanas. De entre otros creadores que han sufrido este tipo de ataques. Sin embargo, ¿no se trata de un hackeo para robar data y listo? Si nos paramos a pensar en qué querían sacar de todo esto, tened en cuenta lo anterior, ¿vale? Cambiar mi nombre e iniciar directos de Bitcoin a cualquiera que no se haya enterado de esto le hace desuscribirse inmediatamente. Así que para empezar, obviamente, buscaban atacar mi reputación y mi canal. En el momento más importante del año para el canal, por no decir de la década, como os digo. Entonces, además de eso, fue el mismo día que iba a publicar el proyecto Lucecita. Y resumiendo, intentaron hundirme. Ahora, ¿quién querría hacer algo así? Obviamente, no buscaban vender esos directos que no se tragaba nadie, ¿vale? Sino atacarme. Así que debe ser alguien débil para empezar, alguien que se mueve por el miedo y el ego. Y alguien que quería mi puesto. Hay muchos haters que se alegraron cuando me hackearon, pero no tienen más motivos para hackearme a mí que a otra de las personas que odien o envidien en sus vidas. Así que tiene pinta de que algún otro competidor que quede mi puesto ha querido hundirme de este modo. O sea, es lo que tiene pinta, ¿vale? Obviamente no voy a señalar a nadie porque, sinceramente, no sé quién es. Pero sin saberlo, creo que eso que he dicho tiene bastante sentido. De todos modos, como digo, para nada voy a rendirme, ¿vale? Esto no ha hecho más que motivarme aún más a darle caña al canal. Y como os digo, he flipado mucho con la comunidad, todo el apoyo y, en serio, ha sido impresionante. Pero y ahora, hablando del futuro. Pronto os confirmaré la fecha de estreno de Proyecto Lucecita con un pequeño trailer. Sinceramente, va a ser el mismo trailer que os subí, pero cambiando la fecha al final, ¿vale? Luego, también, pronto veréis el unboxing de la edición coleccionista que esperé para poder subiros en este canal con todos vosotros. Así que pronto veréis eso también. Luego, hay una sorpresa que podré revelaros pronto esta semana y que os gustará mucho a la mayoría, por no decir todos. Y luego hay otras dos sorpresas, sorpresitas, que sé que os vais a pegar, pero esas no dependen tanto de mí, ¿vale? Solo os digo que habrán otro par de cositas que ocurrirán que no os esperáis para nada y diréis, wow, ahora sé lo que quería decir, wow. Y finalmente, de nuevo, muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros, ¿vale? Así a ti, y a ti, y a ti. En serio, a todos. Para terminar, última cosilla. Os voy a explicar cómo funciona lo de hacerse miembros del canal y sus ventajas. Obviamente no os pido que lo hagáis, ¿vale? Esto es solo para aquellos a los que les gusta mi contenido y quieren apoyarlo. Y obviamente sería el momento más importante para hacerlo, el mejor momento para hacerlo. Pero como os digo, es simplemente para aquellos que realmente les gusta y quieren apoyarlo, ¿vale? No es que os lo esté pidiendo. Simplemente os voy a explicar cómo funciona porque es que nunca lo he hecho. Es que básicamente, si le dais al botoncito de unirte en uno de los vídeos del canal o en el mismo canal, veréis varios niveles de miembro y de apoyo, con distintas ventajas. La primera y más barata ya incluye acceso al vídeo exclusivo mensual. Esto se los publico en la pestaña Comunidad y solo los miembros pueden verlo. Al terminar el mes, publico ese vídeo para todos y subo un nuevo vídeo exclusivo para ese mes, para los miembros. Luego, el segundo nivel también incluye las ventajas anteriores, es decir, el vídeo y el rol de miembros en Discord. Luego, el tercer nivel incluye todas las ventajas anteriores, el rol en Discord, el vídeo exclusivo y además también añado vuestro nombre en unos créditos a miembros y patrons al final de mis vídeos. Y luego, los últimos dos niveles de miembros patrocinadores no incluyen más ventajas que las anteriores ahora mismo. Son solo para aquellos que quieren apoyar más. Actualmente, por cierto, el vídeo exclusivo que veréis es el de la historia completa de Sabazún, Shiborath, Oryx, la colmena y los poseídos. Dura unos 40 minutos y creo que queda bastante bien. Creo que explica bastante claramente la historia y origen de cada uno de esos personajes y cada una de esas razas. De cualquier modo, si te gusta mi contenido, resumiendo, considera apoyarlo y además te llevarás unas recompensas. De nuevo, muchísimas gracias a todos. Y hey, espero que me haya dado tiempo a subir este vídeo antes de la hora del reinicio, así que eso significaría que en brevas reinicio. Así que supongo que veréis vídeo aquí o directo, depende de cuánto tarde la actualización es que, como os digo, está haciendo tropecientas cosas. Pero bueno, he recuperado el canal, están volviendo las cosas a la normalidad y estoy en ello, estoy en ello. Así que vamos a ello, ¿vale? Checaos otros vídeos, atentos a los próximos. Y como os digo, he estado subiendo montones de otros vídeos en el canal provisional, así que ahí tenéis otro montón de vídeos que os he estado subiendo recientemente, ¿vale? O sea, no creáis que no os estaba haciendo nada, he estado que no he parado, de hecho. Así que bueno, ahí tenéis eso, pronto aún más vídeos, pronto lucecita, unboxing, sorpresas y mucho más. De nuevo, muchísimas gracias a todos por todo el apoyo, ha sido impresionante. Vamos a continuar dándole caña, como no, más que nunca, y sí, bendiciones. Sé que a algunos os lo sabéis de menos, porque hacía tiempo que no, o sea, muchos no sabíais entrar de esto, así que sí, bendiciones pa' ti, tío. O tía, las estabas esperando, ahí las tienes. Recuerda decirle a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Recuerda decirle a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo.